¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com Encantado de pasar un tiempo contigo en este video En esta ocasión voy a estar checando 3 plugins nuevos para guitarra Este se llama Severian Monster de Witch Pig Y es una emulación de un pedal de distorsión RAT Esta genial distorsión que ha sido muy famosa en muchos álbums Después tenemos el nuevo lanzamiento de la compañía Guitar ML Este es el Amp Epoch o Epoch, no sé cómo se pronuncia realmente Y por último vamos a estar checando también la nueva actualización de Guitar ML Este es el Smart Amp, un amplificador con hermosos sonidos limpios y sonido overdrive Que te va a gustar mucho, estoy seguro En este video voy a estar checando las diferentes características y funciones Hablar un poco de las emulaciones También voy a estar tocando a través de ellos para que puedas conocer las posibilidades sónicas Y por supuesto también estaré usando otros plugins combinados con estos Para que puedas conocer la gama de sonidos que puedes lograr Como siempre todos los enlaces aplicables al contenido de este video Están abajo en la descripción y en el primer comentario Y no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo también Antes de ir al contenido me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com Donde tengo algunas cosas gratuitas y regalos para ti Como algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas Acerca de mezclar con plugins gratuitos Productividad en tu home studio Y también de cómo hacer más música en menos tiempo Adicionalmente tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra Un paquete de samples de batería para sonido rock y metal Entre otras utilidades Y por último no te olvides de checar el blog y este canal El cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito Y bueno sin más vámonos directamente al video El primer plugin que voy a estar checando es este Siberian Hamster Esta es una emulación o al menos es lo que entiendo al ver la foto de este plugin Del pedal de distorsión RAT Tiene las mismas tres perillas La perilla de distorsión a la izquierda menos distorsión A la derecha más distorsión Este filtro que para ser sincero no sé exactamente qué hace Porque quita la cantidad de distorsión al hacer esto Y luego la incrementa al llevarlo a la derecha Así que no estoy seguro En los pedales RAT este filtro tiene otra función Así que no sé realmente qué hace este Y finalmente el volumen Lo apagas y lo enciendes Incluye algunos presets muy buenos para escoger Voy a usar este plugin con una emulación de gabinete o un impulso También voy a estar usando este plugin con un poco de overdrive Antes del pedal Y también un poco de delay para un sonido de guitarra líder Vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente plugin en esta lista es el nuevo lanzamiento de la compañía Guitar ML, como los otros amplificadores de esta compañía, emulan amplificadores reales con una tecnología de aprendizaje de maquinaria. No está emulando un amplificador en particular, una marca o algo así, pero emula el comportamiento del sonido de amplificadores reales. Este tiene cuatro modos distintos de distorsión. El primero es un sonido más limpio y vas a empezar a aumentar la distorsión incrementando la perilla. Aquí en el número cuatro vas a tener un poco de alta ganancia. Tienes la entrada y la salida. También tienes una perilla de ganancia, más distorsión entre más incrementas este control. Y muy interesante esta perilla de mix. No he visto mucho esto en amplificadores, donde puedes mezclar la señal seca y procesada. Tiene también una emulación de gabinete interno y puedes deshabilitarlo solamente dándole clic ahí. Puedes usar tus propios impulsos externos. Voy a usar el gabinete interno. También voy a estar usando un impulso externo. También voy a estar combinando este sonido con overdrive y con un sonido de delay también. Vamos a escucharlo. 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 ¡Gracias! 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 Otro nuevo lanzamiento de la compañía Guitar ML es el Smart Amp. Este también usa la misma tecnología que el otro para emular el sonido de amplificadores de tubos y válvulas. Este de hecho fue lanzado probablemente el año pasado, pero recuerdo que no pude usarlo porque tenía muchos artefactos, tenía muchas fallas y no pude usarlo bien. Ahora ya fue mejorado. El rendimiento del CPU mejoró notablemente. Tiene dos canales, un sonido limpio y líder. El sonido limpio suena hermoso, muy limpio, muy claro. El sonido líder no tiene tanta distorsión como otros amplificadores en su modo líder, pero suena genial también. Y su sonido funciona muy bien cuando aumentas la distorsión al tope aquí. Escoge los dos canales. Al hacer esto tienes un volumen general y un control general de presencia. Este amplificador no viene con emulación de gabinete, así que voy a estar usando un impulso externo. También voy a estar combinando su sonido con overdrive y también con un plugin de delay. Vamos a escuchar. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Muchas gracias por tu tiempo! ¡Nos vemos muy pronto en el próximo! Muy bien. Hasta luego.